Sigue con nosotros después de haberle disparado Ya hay quien le disparo Aguante no se bajen para ver si se lutearon Ya lutearon, ya lutearon Pero esta hay una granada ahí Ya lutearon Eh, vea Suben, déjenlo ahí al pendejo Cuidado No, no De nada, súbete, súbate a la madre Vámonos, estoy ahí ¿Qué siento ahí?